Está claro que este Congreso de Jóvenes Metalurgios 2014 que realiza DIMBRA bajo la consigna Claves para el Desarrollo Industrial Argentino habla a las claras, tal cual lo plantea la Presidenta en la política nacional con la incorporación de centenares de jóvenes a la gestión, no solamente del Poder Ejecutivo Nacional sino de las distintas provincias, de los municipios de las empresas del Estado esto que hemos llevado adelante en los últimos 12 años iniciado por Néstor Kirchner, continuado por Cristina que va hoy a cerrar este tan importante evento no tendría futuro si no tuviéramos la capacidad de regenerarnos generacionalmente, valgo la redundancia si no tuviéramos la necesidad de proyectar este modelo al futuro evidentemente este Congreso no tendría el menor sentido Argentina logró resurgir después del año 2001 de la peor crisis de su historia o por lo menos de la historia reciente, de la historia moderna que dejó el 54% de personas en la pobreza y el 25% de desocupados esto lo hizo con sus propios recursos presentándose ante el mundo como un país soberano al igual que en el caso de la infraestructura al industrio hubo que reconstruirla porque estaba desbastada como consecuencia de la depresión en la que estaba inmersa producto de las políticas neoliberales de los años 90 la política del endeudamiento ha surgido de seguir la receta del Fondo Monetario Internacional a la que hoy todavía vemos algunos nostálgicos que diciéndose representantes de corporaciones industriales reivindican como la salida del país nos creamos en esos cantos de serena la verdadera salida en la salida soberana es generar una industria nacional con costos en pesos con salarios en pesos y con posibilidad de producir productos que sean exportados a todo el mundo